Según un dato entregado por el Ministerio de Salud, durante esta jornada se vacunaron a mil personas. Las mismas deberán ser vacunadas nuevamente en 21 días. La Ministra de Salud confirmó que para ese momento en Tucumán ya se contará con el segundo componente que dará inmunidad a todos los vacunados. Cuando uno se pone a pensar que esto es la solución, a que muchas personas no hubieran fallecido si lo hubiéramos tenido antes, ¿no? Uno se pone a pensar eso, pero también tenemos que pensar para adelante y ver el futuro. Si a esto le agregamos todas las medidas y las recomendaciones que siempre hablamos, y si a esto le agregamos el compromiso, el comportamiento social, vamos a evitar esa segunda ola que está matando a tanta gente en Europa y en Estados Unidos. Ministra, ¿cuándo se aplicaría el segundo elemento, el segundo complemento? Se lo hace a los 21 días. A partir de los 21 días lo podemos hacer ya. Así que, bueno, las personas que están hoy vacunándose acá se van a volver a vacunar en el mismo lugar. Los padrones siguen exactamente igual para poder completar este esquema de vacunación para todos los trabajadores de la salud. ¿Está asegurada la llegada ya de ese componente? Sí, está asegurado. Nos dijeron en Nación que está asegurada la segunda dosis y también está asegurada la segunda tanda de esta primera etapa.